Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del manejo de la hipertensión arterial. En la primera parte establecimos más que nada la clasificación, la definición y la fisiopatología de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial grado 1, porque es importante recordar que existe también la hipertensión arterial secundaria y otras formas como lo puede ser la preeclampsia o eclampsia o en pacientes geriátricos y pediátricos. Sin embargo, en este video nos vamos a estar enfocando en la hipertensión arterial esencial o primaria, no aquella que ocurre por múltiples factores de riesgo. Dicho esto, vamos a comenzar con esta segunda parte. De manera general, es importante recordar que la presión arterial, hablando de su fisiopatología, es muy complicada. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que regulan a la presión arterial, factores ambientales, factores del estilo de vida, factores genéticos y hay factores que bajan la presión arterial pero que en el mecanismo de la hipertensión están alterados. Por ejemplo, los mecanismos que lo elevan y están alterados dentro de la presión arterial están aumentados principalmente, son el sistema renina angiotensinal dosterona que ya tenemos igual un video hablando la profundidad y en este video también lo explicamos, en el video pasado lo explicamos, pero de grosso modo es un sistema que ayuda a la recaptación de sodio y a la elevación del volumen en el organismo. El sistema nervioso simpático que principalmente ayuda al crecimiento o más que crecimiento, a la reacción de huida que tenemos en el organismo el sistema de las endotelinas que básicamente las endotelinas quiere decir que es un sistema a nivel de los vasos sanguíneos de una constricción y de por lo tanto un aumento de la presión arterial téptidos y algunos metabolitos que ayudan justamente a la elevación de la presión arterial incluso factores inflamatorios como lo menciona aquí como especies reactivas de oxígeno entre los factores que bajan la presión arterial pero que por alguna razón están disminuidos en la hipertensión ya sea porque hay un gen que ataque su enzima convertidora por ejemplo o un gen que ataque a su receptor o un gen que directamente esté dañando al organismo pues bueno, va a ser el óxido nítrico los péptidos natriuréticos las prostaciclinas, las adiponectinas adrenomedulinas e incluso la microbiota anteriormente no se conocía el papel tan importante de la microbiota hoy en día se sabe que es un factor protector enorme de hecho en el video de asma lo tenemos mucho más desarrollado y como es que los niños pueden ver y predisponerse ante una patología si su microbiota está alterada entre factores genéticos bueno, es moni o poligenético o sea, hay muchos factores que pueden llegar a alterar el estilo de vida que es muy importante lo vamos a mencionar más adelante que sería principalmente la dieta, el alcohol, el fumar la actividad física la calidad del sueño y el estrés y finalmente en factores ambientales como la polución, la exposición del aire o la exposición a la temperatura ambiental incluso eso puede afectar la presión arterial ¿ok? esta tablita que está aquí es básicamente un pequeño resumen de los efectos de la angiotensina y el receptor AT1 que básicamente son los que nos estarían dando daño vasoconstricción, retención de sodio hipertrofesiones vasculares hiperplasia de fibroblastos endotelina, vasopresina expresión genética alterada ¿no? de forma principal es importante mencionar que si bien existen otros receptores el que bloquean los fármacos es justamente este receptor AT1 ahora ¿cómo vamos a definir y clasificar la hipertrofesión arterial? bueno ya la definimos en la en el video anterior como un aumento sostenido de la presión arterial con más de 3 tomas o una sola toma en grado 3 sin embargo en cuanto a la clasificación es importante mencionar algo que se llama factor de riesgo cardiovascular ¿ok? el factor de riesgo o el factor cardiovascular básicamente lo que nos indica es que entre más condiciones tengamos como una checklist ¿ok? tengo esto tengo lo otro y tengo aquello más probabilidad tengo de desarrollar un problema cardiovascular y que básicamente la muerte de la persona o sea la morbid mortalidad que tenga sea ocasionada por un problema cardiovascular ¿ok? entonces de forma general es una TA sostenida con cifras mayores de 140 a 90 pero se ha observado que incluso personas que no tengan hipertensión pero que manejen tensiones arteriales ya elevadas como más de 130 de forma constante por ejemplo vamos a ver un poquito sobre la medición en casa ¿no? que AMPA y principalmente que manejen presiones mayores a 130 incluso en un ambiente controlado ya tienen un gran factor de riesgo cardiovascular es decir ahorita no tienen hipertensión y propiamente no es como que ya mañana les vaya a dar un infarto sin embargo si manejan presiones elevadas y además se observa que tienen un estilo de vida no muy adecuado el riesgo de progresión es muy elevado la clasificación bueno como les digo va a ser clasificada por grados grados según el riesgo cardiovascular estadio 1 estadio 2 y estadio 3 el estadio 1 básicamente es una hipertensión arterial o una presión arterial elevada no complicada es decir no H-A-M-O-D que estas son las siglas en inglés de básicamente daño a órgano blanco no existe daño a órgano blanco por ejemplo aquí para la clasificación de la clasificación de la clasificación de la clasificación esta tablita que está aquí pero básicamente lo que nos indica es que en el estadio 1 no hay otros factores de riesgo hay 1 o 2 factores de riesgo y puede haber más de 3 factores de riesgo sin embargo estos factores de riesgo no son tan tan complicados y pueden incluso controlarse con cambios en el estilo de vida por ejemplo si la persona tiene una presión arterial de entre 130 85 hasta 139 89 si no tiene otros factores de riesgo o sea únicamente tiene la presión arterial un poquito elevada no se puede tener un consumo elevado de sal puede estar un poquito pasadito de peso puede tener mucho estrés o condiciones incluso ambientales que alteren a su presión arterial el riesgo cardiovascular a 10 años que es lo que básicamente nos indica es bajo ok si la hipertensión ya es grado 1 y no tiene otros factores de riesgo básicamente sigue con bajo riesgo si ya es grado 2 aunque no tenga factores de riesgo el riesgo ya es moderado y si la persona debuta con una urgencia o una emergencia hipertensiva una crisis hipertensiva ya es muy alto el riesgo cardiovascular ok porque aquí ya puede aunque no tenga factores de riesgo ya puede haber daño a otro órgano en cuanto al estadio 1 también pero cuando hay uno o dos factores de riesgo si la presión arterial es normal es el único punto en el que ya tenemos bajo riesgo y todo lo demás si se dan cuenta ya es moderado alto y muy alto riesgo ok el estadio 2 se refiere a una hipertensión arterial que además presente ya daño a órgano blanco como lo puede hacer por ejemplo en ojos en riñón en corazón en cerebro en el endotelio principalmente con diabetes melitos y o enfermedad renal crónica en un estadio menor de 3 ok cuando hablamos de un estadio menor de 3 quiere decir que la tasa de filtrado glomerular no es tan baja y por lo tanto el riñón todavía responde bien a una terapia más controlada en este caso ya tenemos o sea ya solo por el simple hecho aunque sea una presión arterial relativamente normal no alta normal tendríamos que ya observarlo muy bien porque el riesgo ya es de moderado a alto aunque no tenga una presión tan alta si ya tiene todas estas comorbilidades el riesgo ya es bastante elevadito y en el estadio 3 pues bueno ya básicamente hay hipertensión arterial daño a órgano blanco y además enfermedad renal crónica en un estadio mayor a 4 es decir una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ya hay bastante daño y por lo tanto es de muy alto riesgo cardiovascular la evaluación del factor de riesgo cardiovascular que es lo que les estoy explicando ahorita básicamente nos indica que por cada 10 a 20 milímetros de mercurio que se eleve la presión arterial aumenta el doble del factor cardiovascular por ejemplo una persona que tenga 130 milímetros de mercurio de sistólica contra otra que tenga 140 milímetros de mercurio la que tiene más probabilidad de desarrollar un riesgo o un daño cardiovascular es aquella que tenga cifras de 140 sin embargo es importante mencionar que si esta persona controla los otros factores de riesgo y sus comorbilidades puede disminuir ese riesgo pero es importante tenerlo siempre presente y hacer un cálculo adecuado en cada paciente se dice según la misma guía de la 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 europea del corazón que el cribado o sea la búsqueda de la patología debe hacerse desde los 18 años sin embargo en personas que ya tengan factores de riesgo o sea una búsqueda intencionada es de los 18 años pero aquellas personas que tengan factores de riesgo y sean mayor o igual a 40 años deben tener una evaluación anual de afuercitas ok si bien las personas con 18 años o más tenemos la la probabilidad de desarrollar hipertensión pues las que tienen 40 años más factores de riesgo es mucho más probable y por eso hay que estarlos vigilando justamente por esto y aquí es importante entender cómo debuta la hipertensión arterial ok si básicamente tenemos las tres tomas si debuta de forma pausada de forma lenta o si lo hace ya en una crisis hipertensiva no como lo que estaba mencionando básicamente en el video anterior es decir si tenemos ya un debut con crisis hipertensiva y además es un paciente con uno u otro factor de riesgo el problema cardiovascular ya va a ser muy elevado y muy alto esta tablita que está aquí pues básicamente también nos nos ayuda mucho a un score cardiovascular de 10 años ok esta es para regiones de alto riesgo en europa es básicamente de la guía de las dislipidemias que también es de la sociedad europea pero básicamente lo que nos indica es lo siguiente y se lo voy a explicar de esta manera tenemos la tablita de mujeres y la tablita de hombres ok en la tablita de mujeres es importante mencionar que existen las no fumadoras y las fumadoras y en hombres lo mismo ok algo que es importante y que comparten ambas sería el colesterol total en minimoles y la presión arterial sistólica ok si se dan cuenta son parámetros relativamente sencillos que podemos conseguir rápido incluso varios son clínicos únicamente una prueba mayor entre comillas de colesterol pero pues bueno básicamente también se puede conseguir de forma sencilla y esto nos ayuda muy fácil a calcular el riesgo cardiovascular básicamente por ejemplo si tenemos a los 70 años ok una una patología cualquiera de de hipertensión aunque tenga cifras normales lo que ocurre es que por la edad ya es un alto factor de cardiovascular si tenemos edades de 40 años y además cifras relativamente elevadas pero no hay tanto problema en cuanto a otras cuestiones a menos que sean fumadores el riesgo cardiovascular ya se va empezando a elevar si se dan cuenta por ejemplo entre hombres y mujeres es mayor el riesgo cardiovascular que existe en hombres ok es importante tenerlo en cuenta como se puede graficar esta tabla bueno como les digo primero que nada hay que identificar la edad de nuestra paciente bueno el sexo el sexo del paciente si es hombre si es mujer dos la edad de nuestro paciente en que rango está por ejemplo pongamos a un paciente masculino de 55 años ok o sea aquí es fumador de 10 años de evolución entonces ya nos quedamos aquí su presión arterial ahorita nos vino con 160 o sea ya está por aquí y su colesterol total en milimoles es de 6 ok o sea aquí lo graficamos y vemos que su riesgo cardiovascular es de más de 11% es decir que este paciente tiene 11% de probabilidades de que en aproximadamente 10 años tenga un evento cardiovascular mayor como lo puede ser perdón creo que no se ve como lo puede ser un infarto o puede ser un evento cerebrovascular o un isquemia o cualquier enfermedad como una insuficiencia cardíaca no podría también llegar a presentarse ahora para entender esto es necesario decir que todos estos factores que les acabo de mencionar son modificables a excepción de la edad ok a excepción de la edad todo lo demás vendría siendo modificable entonces hay que tener cuidado con el origen de las causas cardiovasculares la obesidad central la actividad física el estrés psicosocial historia familiar de problemas cardiovasculares prematuros por ejemplo en hombres se define que sean problemas antes de los 55 años y en mujeres antes de los 60 enfermedades inmunológicas como el lupus por ejemplo de hecho el lupus lo que hace es generar complejos inmunológicos que se van depositando en los tejidos por ejemplo en el endotelio que empieza a formar un tipo de fibrosis y por lo tanto un daño también desórdenes psiquiátricos mayores tratamiento para VIH fibra reacción auricular hipertrofia ventricular izquierda enfermedad renal crónica apnea obstructiva del sueño o enfermedad hepática no alcohólica básicamente son factores modificables que pueden incluso elevar el riesgo cardiovascular o que mejor dicho elevan el riesgo cardiovascular y si además nuestro factor ya salió elevado por cualquier condición propia del paciente o sea per se del paciente y además tiene muchas de estas cosas que es muy común al estilo de vida hoy en día pues bueno el riesgo aumenta muchísimo ahora ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la medición de la presión arterial? bueno de manera general es importante saber que tiene que ser una medición constante ¿ok? y el mejor método pues es la presión intraarterial sin embargo obviamente no se realiza porque es un método invasivo costoso doloroso y que clínicamente pues no es tan viable ¿no? lo que queremos es básicamente empezar a ver a muchos pacientes empezar a conocer a un cribado desde los 18 años 40 años y tiene muchos factores de riesgo y a partir de aquí es importante comenzar a observarlos a todos y un método rápido sería la oclusión neumática que la oclusión neumática es básicamente con los esfingomanómetros tanto manuales como automáticos lo que hay que hacer es observar los ruidos de Korotkov los ruidos de Korotkov básicamente son estos o sea son las pulsaciones para no irnos tan lejos básicamente cuando hacemos una oclusión neumática es decir cuando empezamos a inflar el esfingo lo que ocurre es que cuando llegamos a una presión elevada la el sonido del pulso como tal arterial se pierde ok y cuando empezamos a bajarlo cuando encontramos el primer ruido el primer ruido fuerte decimos ah ok no sé lo encontramos a los 130 la presión arterial sistólica será de 130 y seguimos bajando seguimos bajando hasta que lleguemos no sé a 90 por ejemplo entonces una vez del 90 el ruido vuelve a desaparecer porque la presión del manguito ya es menor que la presión de la arteria ahí encontramos la presión arterial diastólica ok entonces sería por ejemplo 130 90 esto lo vamos a explicar un poquito más adelante igual es más un video práctico por ejemplo que podremos realizar en un futuro en cuanto a los materiales para la obtención de la presión arterial la inclusión neumática puede hacerse con brazaletes o con esfingomanómetros con brazaletes manuales y automáticos ok los manuales básicamente son los de mercurio y los de aire los de mercurio se han retirado básicamente del mercado por el riesgo de contaminación y los automáticos es necesario decir que son un poquito complicados por la calibración que deben de tener hay una lista en varias páginas de cardiología reconocidas de muchos esfingomanómetros de tipo automáticos ok estos esfingomanómetros de tipo automático ya están certificados pero es importante que cada cierto tiempo se les haga un mantenimiento ¿cuáles son las situaciones especiales para la medición de la presión arterial? la más rápida que tenemos como tal es la medición en el consultorio esta es la que nos define incluso la presión arterial sin embargo en cuanto a la medición en el consultorio es importante decir algunos puntos importantes que ahorita les voy a comentar lo primero es que tienen que ser tres tomas con un periodo de cada toma entre una a cuatro semanas esto teniendo en cuenta que el paciente debe de estar al menos cinco minutos sentado no debe de venir corriendo no debe de haber hecho ejercicio al menos muy pronto no debe haber consumido bebidas que puedan alterar la presión arterial cuidar los medicamentos que pueden elevar la presión arterial factores estresantes incluso aquí entra la hipertensión por bata blanca si bien es un fenómeno que básicamente lo que nos da o lo que nos genera es que tengamos una hipertensión por nerviosismo si se ha observado que las personas con hipertensión de bata blanca tienen un riesgo cardiovascular elevado a comparación de aquellas que no presentan ese tipo de condiciones ok también se debe mencionar que debe ser tomada en ambos brazos y que la diferencia entre ambos brazos debe de ser menor a diez milímetros de mercurio por ejemplo en el brazo izquierdo que fue el primero que tomé me salió ciento treinta noventa y en el brazo derecho me salió ciento veinticinco sobre noventa por ejemplo pues está bien no hay problema ahora si hubiera una diferencia mayor a quince hay que estar pensando en que esas paredes arteriales tienen un fenómeno severo de aterosclerosis otra situación especial en que puede medirse la presión arterial es la desatendida desatendida entre comillas porque lo que se realiza es que el paciente queda en una habitación sin un médico como tal a cargo únicamente sería una persona que le tome la presión arterial y que sea un ambiente muy tranquilo ok la siguiente sería la medida en el ejercicio por mera fisiología es importante reconocer que la presión arterial se eleva durante el ejercicio eso es completamente normal pero cuando existen elevaciones mayores a 220 en hombres y 200 en mujeres de presión arterial sistólica el riesgo cardiovascular se encuentra muy elevado ¿por qué? porque si bien si puede llegar a elevarse con el ejercicio de alta intensidad tampoco debe de pasarse de estos valores y la medición en el hospital que básicamente en el hospital se le da un ambiente más tranquilo que incluso puede haber muchos desencadenantes estresantes y aquí ya puede incluso pensarse en una presión arterial intraarterial de ser necesario para el diagnóstico como tal o sea la técnica de medición de la presión arterial este es el esfingomanómetro y este es el el gold standard del diagnóstico ¿por qué? porque es un método barato sencillo que tiene que ser aplicado con buena técnica eso sí porque si algo tiene la hipertensión es que es sobre diagnosticada ¿ok? o sea está bien que esté en este sobre diagnóstico sin embargo hay que tener cuidado en la técnica de cómo se toma para no comenzar con efectos adversos ya desde esa parte como les decía recomendaciones evitar fumar la cafeína alimentos o el ejercicio al menos 30 minutos antes una habitación silenciosa donde exista un donde no haya muchos factores de riesgo estresante o cualquier condición temperatura adecuada porque mucho frío o mucho calor pueden llegar a modificar la presión arterial un reposo previo de al menos 3 a 5 minutos yo recomendaría más de 5 minutos y no hablar con el paciente durante la medición ¿por qué? porque si este habla o si nosotros hablamos puede existir por ahí un sesgo a la hora de estar auscultando otra recomendación es que la vejiga debe de estar vacía no debe de haber ningún factor estresante por eso es lo recomendable de la tea desatendida o sea en una habitación donde no hay nada más sino que es desatendida entre comillas el paciente se relaja únicamente llegan a tomarle la presión y ya con ese tipo de condiciones ¿cuál es la técnica? bueno si el brazo extendido sobre la mesa un manguito adecuado a la altura del corazón eso es importante porque si el paciente es muy delgado el manguito le puede quedar grande y por lo tanto darle presiones arteriales alteradas o si también tiene mucho sobrepeso u obesidad pues bueno lo mismo con un manguito que se existe mucho más grande y ancho tenemos que realizar tres medidas medias de las dos últimas tomas lo que les decía al menos tres medidas de la presión arterial plantas bien apoyadas y espaldas rectas bien apoyadas ok esta sería como la técnica correcta y se comienza a inflar el manguito ponemos el el estetoscopio y escuchamos básicamente los ruidos el primer ruido de cortocof básicamente sería la eliminación del pulso y el último ruido sería la presión arterial diastólica ahora si bien es muy bueno realizar la toma en el consultorio el gold standard y lo mejor que se puede realizar es la monitorización domiciliaria de la presión arterial es decir yo mismo como paciente en mi casa me tomo la presión arterial de alguna forma de la mejor forma que hoy encuentre y anoto en una bitácora cuáles son mis resultados de la presión arterial si mis resultados están yéndose de manera más tranquila pues bueno lo que ocurre es que ya podemos tener un diagnóstico de que era una hipertensión de bata blanca y si bien esta no es un diagnóstico como tal de hipertensión si hay que tener cuidado y hacer una evaluación constante mencionarle que debe de hacer un poquito de cambios de estilo de vida básicamente eso para cualquier enfermedad porque tiene un riesgo cardiovascular un poquito elevado ok ahora cuáles serían las ventajas de la monitorización domiciliaria o mapa también la reproducibilidad y accesibilidad o sea es muy fácil que sea en la casa y de que sea reproducible porque si se le enseña a alguien la técnica este la puede replicar en casa con otras personas y así matamos varios pájaros de un tiro porque se está tomando la presión de varias personas y estas personas van a estar cuidándose justamente de este riesgo cardiovascular es un coste inferior porque no es lo mismo que una persona en casa me tome la presión arterial a que yo vaya con un médico y por ejemplo me cobre la consulta o sea eso o el transporte o lo que sea que tengamos que realizar para llegar al consultorio pues puede disminuirse el costo porque es desde casa también nos predice muy bien el riesgo cardiovascular ahorita vamos a hablar un poquito de eso y evita el fenómeno de bata blanca como les menciono si bien el fenómeno de bata blanca puede darse por estrés es importante mencionar que existe un riesgo cardiovascular ok estas son otras ventajas por ejemplo detecta la hipertensión nocturna y patria de descanso nocturno variabilidad de la presión arterial eficacia la medicación anti hipertensiva y una disminución excesiva o sea básicamente mantiene un mejor control de los pacientes ahora ¿cuáles son los criterios? bueno depende del paciente al final de cuentas no es lo mismo un paciente de más de 60 años otro de 40 años o alguien de 20 años por ejemplo que debutan con hipertensión y además la clínica es importante de irla observando los criterios para una monitorización adecuada de la presión arterial o sea cuando debe de usarse es que sea en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad en el diagnóstico como les digo más de al menos 3 días seguidos y no menos de 7 días ok que sería lo recomendable en el pronóstico lo mismo si tenemos presiones arteriales muy fluctuantes muy cambiantes muy elevadas muy raras pues bueno nos habla de que puede haber otra patología por ahí incluso que está fluctuando mucho la presión arterial el siguiente punto es que es un apoyo en seguimiento y terapia ¿por qué? porque si ya iniciamos una terapia anti hipertensiva por ejemplo es necesario que sigamos con el tratamiento y que ese tratamiento que estamos haciendo sea con un control adecuado y específico tienen que ser más de 3 tomas esto si es de ley y por al menos 7 días al menos 2 veces por 10 es decir 14 tomas una presión arterial en este caso los criterios de diagnóstico cambian un poquito si recuerdan cuando hablamos de definición era una presión arterial sostenida por encima de 140 sobre 90 pero en medida en consultorio en este caso los criterios son los siguientes una presión arterial sistólica mayor de 135 y una diastólica mayor de 85 milímetros de mercurio van a darnos un parámetro de que existe una hipertensión ¿ok? porque ya estamos quitando el fenómeno de bata blanca el fenómeno del estrés el fenómeno de todos los malestares y nos quedamos únicamente con el criterio a nivel de hogar hay otros criterios para su y los mismos criterios para su medición ¿no? o sea básicamente que sea con la técnica adecuada correcta en una posición que sea la mejor para el paciente ahora el mal control ambulatorio o sea que no se tome la presión dentro del hogar ni que tenga un seguimiento o un pronóstico se asocia a mayor riesgo cardiovascular prevalencia de eventos cardiovasculares hiperdicción y mortalidad de patologías cardiovasculares en este caso bueno si la PA en consulta es mayor de 140 y la PA ambulatoria mayor de 130 vamos a dar un mal control ¿ok? si la PA o sea la presión arterial en consulta es mayor de 140 pero ambulatoria menor a 130 es una hipertensión arterial no controlada ¿ok? es de bata blanca es decir tiene nervios si pero se eleva mucho su presión y por lo tanto tenemos un problema de control arterial si en consulta es menor de 140 pero mayor de 130 ambulatoria es no controlada y es enmascarada o sea ya un factor desencadenante que puede empezar a provocarnos sin embargo si la presión arterial es menor de 140 y en casa es menor a 130 hablamos de un buen control ¿ok? y todo eso tiene que ver con la predicción de riesgo cardiovascular entre peor control tengamos más riesgo cardiovascular se desarrolla en cuanto a la evaluación clínica del paciente con hipertensión arterial se debe de seguir un patrón adecuado por ejemplo empezamos con la anamnesis es decir la historia personal papá, mamá abuelos, etcétera con hipertensión o cualquier otra enfermedad cardiovascular la edad de aparición que es muy importante si ya ha tenido estudios o si ha tenido eventos cardiovasculares anteriormente factores de riesgo y daño a órgano blanco preguntar de forma directa si, o sea bueno la obesidad se puede observar un índice más corporal elevado se asocia con más factores de riesgo pero si además fuma es alcohólico tiene mucho estrés dislipidemias y si ya tiene problemas a nivel renal corazón cerebro u ojos pues bueno aumenta el riesgo ¿no? y el anamnesis justamente no sirve para la hipertensión arterial secundaria porque si tiene otras complicaciones como un patrón morfológico muy característico de lupus por ejemplo o de cushing pues bueno ya por ahí nos habla sobre un probable diagnóstico ¿ok? estudios de ley que se le debe de realizar a las personas que tengan una hipertensión arterial biometría hemática química sanguínea hemoglobina hematocrito aquí básicamente la guía decía prueba de glucosa yo les quise añadir hemoglobina glucosilada porque la guía nueva de la ADA nos indica que debe de ser el gold standard para el diagnóstico ¿no? o sea lo mejor para el seguimiento y pronóstico de los pacientes y justamente nos da una idea de los últimos tres meses aproximadamente de la de la de la glucosa ¿ok? lípidos y electrolitos pues bueno es importante mencionarlo porque cualquier dislipidemia aumenta el factor de lo cardiovascular y los electrolitos pues bueno puede haber una alteración de los mismos buncratenina y un examen general de orino sobre todo para la evaluación de la función renal y en cuanto a marcadores bueno es importante mencionar que se recomienda la aplicación de cualquier electrocardiograma y ultrasonografía para evaluar el cualquier tranzorno de la conducción cardíaca que pueda provocar hipertensión o cualquier daño físico un patrón de ataque morfológico ya a nivel renal o cardiovascular es decir que encontremos fibrosis o cualquier otra condición por medio de la ultrasonida otros marcadores que han tenido bastante importancia son las troponinas sobre todo hablando de un riesgo cardiovascular cistatina C y albúmina cuando hablamos más que nada sobre un daño renal genes hoy en día se sabe que hay más de mil genes implicados en la hipertensión y que todos estos pueden tener un patrón característico y marcadores de órgano blanco propio es decir si el cerebro está liberado en algún factor inflamatorio si el ojo tiene un factor inflamatorio o si el riñón tiene un problema mayor esta tabla nos habla de la exploración física básica del paciente datos antropométricos signos de la acción de órgano diana o de órgano blanco y sospecha de hipertensión arterial secundaria ahora para ir cerrando este video me gustaría hablarles un poquito sobre el daño del órgano blanco y su correlación clínica básicamente el corazón puede tener cambios en la estructura y función del órgano las arterias el riñón la presión arterial el cerebro y el ojo y el daño clínico puede ser por ejemplo en el corazón notado en el ventrículo izquierdo que es más detectable con ecocardiografía y se relaciona directamente con efectos adversos cardiovasculares en las arterias la carótida por ejemplo un grosor mayor a 0.9 milímetros es anormal y ya nos habla de un nuevo cardiovascular también cuando medimos el pulso por ejemplo mediante un Doppler nos vamos a dar cuenta que entre más rígido esté menor va a ser esta onda de pulso y por lo tanto mayor va a ser el daño si además se le añade el criterio de Framingham o los criterios de SCORE la mortalidad puede aumentar hasta el 27% se dan cuenta como les decía en el primer video todo cuenta el riñón también es la segunda causa de enfermedad renal crónica o sea la hipertensión perdón es la segunda causa y básicamente se vería en tasa de filtrado glomerular albuminuria o creatinina y en el cerebro pues bueno el ritmo cardiovascular se predice por cambios en la microvasculatura en la remodelación vascular en las hemorragias y la detección por resonancia magnética mientras que en el ojo se debe a cambios en la microvasculatura y la formación de hemorragias microneurismas exudados o patrón en algodón generados justamente por daños en la retina esta es una tabla hecha por su servidor que la pueden encontrar directamente en la o la información directamente en lo que es la guía de la AJA y bueno muchísimas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado esta fue la segunda parte del manejo de la hipertensión arterial la tercera parte de estos videos son el manejo de la hipertensión arterial pero ya enfocado a cambios en el estilo de vida cambios farmacológicos y como deben de usarse las pautas de la farmacología ya tenemos un video si quieren irlo a ver sobre el sistema rellena de sinaldosterona trastorno de conducción cardíaca fármacos en la hipertensión y control largo plazo de la presión arterial por medio de los riñones eso más de fisiología pero si quieren irlo a ver el canal está abierto para que ustedes los observen muchas gracias por haber visto este video y sobre todo por el apoyo que les están dando al canal espero que estén bien y nos vemos pues en el siguiente hasta la próxima